y regresan a territorio nacional 223 piezas arqueológicas se informó que el dictamen realizado por especialistas del INAC confirma que se trata de piezas prehispánicas provenientes del occidente altiplano central golfo de méxico y región del sureste su elaboración va del periodo preclásico mesoamericano de 1900 antes de cristo a 400 antes de cristo y también al periodo opoclásico 800 antes de cristo y 1521 después de cristo los bienes repatriados están bajo el resguardo del INAC para su debido análisis cuidado y conservación y sobre todo difusión estos son los testimonios de los pueblos que los elaboraron y los utilizaron